Segunda parte. El análisis del alma. Nota informativa. Este material convertido a audiolibro ha sido posible gracias a los hermanos que integramos el ministerio Deseando de Dios. Visita nuestro canal y suscríbete. Activa las notificaciones así estarás enterado de los nuevos videos que iremos subiendo. Capítulo 3 La equivocación del creyente No hemos de caer en la equivocación de creer que los creyentes que son engañados por los espíritus malignos han de ser contaminados, pecaminosos, degenerados. Por el contrario, muchas veces son creyentes totalmente entregados espiritualmente, más avanzados que los creyentes ordinarios. Se esfuerzan en obedecer a Dios y están dispuestos a pagar cualquier coste. Sin darse cuenta, caen en la pasividad a causa del hecho de que, aunque están totalmente consagrados, no saben cómo cooperar con Dios. Los que son menos serios sobre las cuestiones espirituales no hacen frente al peligro de la pasividad, porque, ¿cómo podrían hundirse en la inactividad y finalmente caer bajo las garras del enemigo, aunque profesen estar completamente consagrados, si continúan viviendo conforme a sus propias ideas? Este cristiano podría dar base a los espíritus malignos en otros aspectos, pero, ciertamente, no en la cuestión de ceder la voluntad de Dios entregando un terreno pasivo al enemigo. Solamente los entregados que no hacen caso de sus propios intereses están abiertos a la pasividad. Su voluntad puede deslizarse fácilmente en este estado, puesto que están ansiosos de obedecer todas las órdenes. Muchos se maravillan de por qué Dios no protege a los tales. ¿No es su motivación pura? ¿Cómo puede permitir Dios que estos fieles buscadores suyos sean engañados por los espíritus malignos? Muchas personas van a defender que Él debería salvaguardar a sus propios hijos en toda circunstancia. No se dan cuenta de que para gozar de la protección de Dios, uno debe cumplir las condiciones para la protección. Si una persona cumple las condiciones para la obra de los espíritus malignos, Dios no puede impedir que estos hagan su obra, porque Él respeta la ley. Debido a que el cristiano, con o sin intención, se ha entregado a los espíritus malignos, Dios no va a impedirles su derecho de controlarle. ¿Cuántos hay que defienden la idea de que un motivo puro salvaguarda del engaño? No se dan cuenta de que las personas más engañadas del mundo son las que tienen mejores intenciones. La sinceridad no es una condición que impida ser engañado, pero el conocimiento sí lo es. Si el creyente descuida la lectura de la Biblia y falla en velar y orar, aunque confíe en su motivo puro para impedirle ser engañado, va a hacerlo. ¿Cómo puede esperar que Dios le proteja cuando Él está proporcionando a los espíritus malignos los requisitos para obrar? Un gran número de cristianos se consideran más allá del engaño, debido a que han tenido frecuentes experiencias espirituales. Este mismo elemento de confianza en sí mismos da evidencia del engaño en que ya han caído. A menos que sean bastante humildes para reconocer la posibilidad de ser engañados, van a ser engañados perpetuamente. El engaño no es ni una cuestión de vida ni de intención, sino de conocimiento. Es difícil que el Espíritu Santo indique la verdad a la persona que ha absorbido demasiadas enseñanzas idealistas en los estadios tempranos de su experiencia religiosa. Es igualmente difícil que otros le suplan la luz necesaria si ya ha desarrollado una interpretación con prejuicios de las Escrituras. El peligro de una seguridad falsa así es dar oportunidad a los espíritus malignos para que obren o continúen su obra. Vimos antes que la ignorancia es causa de la pasividad y la pasividad causa de la invasión. Esta última condición nunca ocurriría si el cristiano tuviera el conocimiento apropiado. En realidad, la pasividad es tomada erróneamente como obediencia o consagración. Puede decirse además que es una obediencia o consagración excesiva. Si hubiera reconocido que los espíritus malignos requieren la inercia del hombre para hacer su obra, no se habría permitido descender a la pasividad. Si hubiera comprendido que Dios no reduce al hombre a un muñeco a fin de obrar, entonces no habría esperado pasivamente a ser movido. La ignorancia explica la situación trágica hoy de muchos santos. Un cristiano requiere conocimiento para poder distinguir la obra de Dios de la de Satanás. Debería conocer el principio de la operación divina, así como la condición de la operación satánica. El que posee este conocimiento se guarda a sí mismo de los poderes de las tinieblas. Como Satanás asalta al creyente con mentiras, debe hacersele frente con la verdad. Como intenta mantener al creyente en las tinieblas, debe ser contrarrestado con la luz. Aprendamos bien que el principio que gobierna la obra del Espíritu Santo y el del Espíritu Maligno son diametralmente opuestos. Recordemos también que cada uno opera en conformidad con su respectivo principio. Aunque los espíritus malignos son diestros en una variedad de camuflajes, su obra principal sigue siendo la misma. Al examinar los principios internos, podemos diferenciar lo que es del Espíritu Santo y lo que es del Espíritu Maligno, porque cada uno actúa en conformidad con su principio particular. Consideremos ahora con algún detalle cierto número de concepciones erróneas que los cristianos suelen sostener. Una noción errónea respecto a la muerte conjunta con Cristo Las condiciones para la pasividad en el creyente pueden proceder de una interpretación errónea respecto a la muerte con Cristo. Pablo dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2 versículo 20 Algunos interpretan esto como que indica una disminución, una pérdida, un borrarse a uno mismo. Lo que consideran que es la cumbre de la vida espiritual es una pérdida de la personalidad, una ausencia de la voluntad y el control de uno mismo, y un soltar pasivo del yo en una condición de obediencia mecánica automática. A partir de entonces no albergan más sentimientos. Creen que han de renunciar a toda vivencia de su conciencia en cuanto a deseos, intereses y gustos personales. Procuran la aniquilación del yo, reducirse a sí mismos, a cadáveres. Su personalidad ha de ser totalmente eclipsada. Entienden mal la orden de Dios, como si exigiera una eliminación del yo, una renuncia a uno mismo, una autoaniquilación, de modo que ya no se den cuenta de sí mismos o de sus necesidades, sino que puedan ser conscientes sólo del movimiento y la operación de Dios en ellos. Su error sobre lo que es la muerte del yo significa para ellos la ausencia de la vivencia de la conciencia personal. Así que entregan sin término su autoconciencia a la nada, hasta que ya no sienten otra cosa que la presencia de Dios. Bajo esta noción errónea, suponen que deben practicar la muerte. En cada oportunidad en que se dan cuenta del yo o son conscientes de necesidades, deseos, intereses o preferencias personales, de modo sistemático, los consignan a la muerte. Como han sido crucificados con Cristo, dicen, ya no existo. Y como es Cristo que vive en mí, ellos ya no existen, han muerto. Han de practicar la muerte, esto es, el no albergar ningún pensamiento o sentimiento. Como Cristo está vivo en mí, Él va a pensar, sentir en mi lugar. Mi personalidad es aniquilada, por lo cual yo le obedezco a Él pasivamente, permitiéndole que piense o sienta por mí. Por desgracia, estas personas pasan por alto lo que dice Pablo a continuación. La vida que ahora vivo en la carne. Pablo murió, y con todo, no había muerto. Este yo había sido crucificado. No obstante, el yo todavía vive en la carne. Pablo, después de haber pasado por la cruz, todavía declara de sí mismo que, ahora vivo. Esto confirma que la cruz no aniquila nuestro yo. Este yo existe para siempre. Es el yo el que un día ha de ir al cielo. ¿Cómo puede beneficiarme a mí, la salvación, si es otro el que va en vez de yo? El verdadero significado de nuestra aceptación de la muerte conjunta con Cristo, es que ahora hemos muerto al pecado y que hemos entregado nuestra vida del alma a la muerte. Incluso la vida del alma, la más excelente, la más justa, la más virtuosa, la entregamos a la muerte. Dios nos llama para que neguemos el deseo de vivir por nuestro poder natural y vivamos en cambio por Él, apoyándonos en su vitalidad, momento tras momento, para que nos supla todas nuestras necesidades. Esto, en modo alguno, implica que hemos de destruir las diversas funciones y retraernos en la pasividad. Lo cierto es precisamente lo contrario. Este andar con Dios requiere que ejerzamos nuestra voluntad diariamente, de forma activa, consecuente y creyente, para negar toda nuestra energía natural y la apropiación de la energía divina. Tal como ni la muerte del cuerpo físico significa la aniquilación, ni la muerte del lago de fuego sugiere la exterminación, tampoco la muerte conjunta con Cristo en el espíritu no puede denotar eliminación. El hombre, como persona, debe existir. Su voluntad tiene que continuar. Solo su vida natural tiene que morir. Esta es la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Las consecuencias de una concepción errónea de la verdad son estas. Uno, el creyente mismo cesa de ser activo. Dos, Dios no puede usarle porque el hombre ha infringido el principio de operación de Dios. Por tanto, tres, los espíritus malignos aprovechan la oportunidad para invadirle, puesto que él, sin darse cuenta, ha llenado los prerequisitos para su obra. Debido a su interpretación errónea de la verdad y su práctica de la muerte, pasa a ser una herramienta del enemigo que se ha disfrazado como Dios. Ay, esta equivocación de la enseñanza conectada con Gálatas 2 ha venido a ser en muchos casos el preludio del engaño. Después de una muerte así, el individuo se ve privado de todo sentimiento. No puede sentir por su cuenta, ni puede sentir para otros. Da la impresión a los que le rodean de ser como de madera o piedra, totalmente desprovisto de sentimiento. No siente el sufrimiento de los demás, ni es sensible al mucho dolor que ha causado a otros. No tiene capacidad para sentir o distinguir las cosas dentro o fuera. Esta persona es totalmente inconsciente de sus propios modales, actitudes y acción. Habla y obra sin ejercer su voluntad, y no sabe dónde se originan sus palabras, pensamientos y sentimientos. Sin haber hecho decisión alguna por medio de su voluntad, fluyen sus palabras y sentimientos como un río. Todas sus acciones son mecánicas. No tiene conocimiento de sus fuentes. Es estimulado y acosado por un poder ajeno. Aunque parezca extraño, sin embargo, a pesar de ser inconsciente de sí mismo, es en extremo sensible a la forma que los demás le tratan a él. Tiende a entender mal y por ello a sufrir. En todo caso, esta inconsciencia forma tanto la condición como las consecuencias de la penetración del enemigo. Por medio de ella, los espíritus malignos pueden obrar, atacar, sugerir, pensar, imprimir o suprimir sin la menor resistencia del creyente que no se da cuenta en lo más mínimo de lo que pasa. Recordemos, pues, que lo que comúnmente se llama muerte al yo, en esencia significa muerte a la vida, poder, ejercicio y actividad del yo. En manera alguna, se refiere esto a la muerte de la personalidad de uno. No hemos de borrarnos a nosotros mismos y hacer que nuestras personalidades dejen de existir. Esta es una distinción que hemos de entender. Cuando decimos sin el yo, significamos sin actividad alguna propia, no sin existencia. Si el cristiano acepta la interpretación que considera la pérdida de la personalidad y rehúsa pensar, sentir y moverse, está viviendo como en un sueño. Aunque él concibe que está verdaderamente muerto, enteramente sin egoísmo y es intensamente espiritual, su consagración no es a Dios, sino a los espíritus malignos. La obra de Dios Hay otro texto que suele interpretarse mal. Es Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dios es el que en vosotros opera tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Para algunos, este pasaje parece enseñar que Dios ejecuta tanto el querer como el obrar, esto es, que Él pone en su Hijo lo que Él quiere y obra. Como Dios quiere y obra en vez de Él, éste no tiene necesidad de hacerlo. El creyente se ha vuelto una especie de criatura superior que no tiene necesidad de querer ni de obrar ahora que Dios lo hace por él. Es un juguete mecánico que no tiene responsabilidad de sí mismo para querer o hacer. Estos santos no ven que la sustancia correcta del versículo es que Dios obra en nosotros hasta el punto de nuestra preparación en cuanto al querer y el obrar. Emprende sólo hasta este punto, no más allá. Nunca quiere u obra en lugar del hombre. Meramente procura llevar al hombre a la posición de estar dispuesto a querer y hacer su excelente voluntad. El hombre mismo ejecuta el querer y el obrar. El apóstol afirma cuidadosamente, en vosotros obra tanto el querer como el hacer. No que Dios quiera y haga, sino que son vosotros. Dios, tu personalidad continúa existiendo y por ello, tú mismo eres el que has de querer y hacer porque la responsabilidad es tuya. Dios está realmente activo, pero nunca nos reemplaza. Escoger y hacer pertenecen al hombre. Dios quiere movernos, ablandarnos, estimularnos de modo que nuestros corazones se inclinen hacia su voluntad. Pero Él no va a querer en vez de nosotros. Quiere que nosotros hagamos su voluntad. Lo que la palabra enseña aquí es que la voluntad de uno requiere el apoyo del poder de Dios. Qué inefectivos y estériles son los hechos efectuados de acuerdo con nuestra propia voluntad aparte de Él. Dios no quiere el lugar del hombre ni tampoco desea que el hombre obre independientemente. Él le llama para que quiera en su poder, es decir, que quiera según Él obra en el hombre. Al no comprender el significado correcto de este pasaje, el creyente supone que debe dejar de querer. Así, permite que la voluntad de otro controle su ser. No se atreve a decidir ninguna cuestión, a escoger ninguna acción o aún resistir ningún poder, sino que pasivamente espera que la voluntad de Dios venga a Él. Cuando una voluntad externa decide por Él, Él la acepta pasivamente. Apaga todo lo que procede de su propia voluntad. Y el resultado es que ni Él usa su voluntad, ni Dios la usa para decidir y escoger por Él, puesto que Él requiere colaboración activa. Pero los espíritus malignos se aprovechan de su voluntad pasiva y actúan en lugar de Él. Hemos de ver la diferencia entre el que Dios quiera por nosotros y que nuestra voluntad coopere con Dios. Si Él escogiera y decidiera en lugar de nosotros, nosotros no tendríamos ninguna conexión real con el acto o hecho, porque nuestro corazón no se habría movido o activado para este acto. Y cuando reflexionamos después, veríamos que no había sido hecho por nosotros. Pero si ejercitamos nuestra voluntad y activamente cooperamos con Dios, emprendemos la ejecución de la cosa, pero bajo el poder divino. Una persona, al ser engañada, puede considerar que es Él mismo el que lo hace, habla o piensa. Pero cuando está iluminado por Dios, se da cuenta de que Él realmente no quería hacerlo, decirlo o pensarlo. Sabe que no tiene conexión con estos actos porque han sido ejecutados por el enemigo. El propósito de Dios no es aniquilar nuestra voluntad. Si decimos que a partir de ahora no tendremos voluntad propia, sino que le dejaremos a Él que se manifieste en nuestro cuerpo, en realidad no nos hemos ofrecido nosotros mismos a Dios. En vez de ello, hemos pactado con el espíritu maligno, puesto que Dios nunca reemplaza su voluntad por la nuestra. La actitud correcta es, yo tengo mi propia voluntad. Con todo, quiero la voluntad de Dios. Deberíamos poner nuestra voluntad de su lado. Y aún esto no ha de ser hecho por nuestra propia fuerza, sino por la vida de Dios. La verdad de toda la cuestión es que la vida que antes movía nuestra voluntad ahora ha sido entregada a la muerte, a fin de que ahora podamos ocupar nuestra voluntad en la vida que nos da la energía de Dios. No eliminamos nuestra voluntad. Ésta se halla aún en el mismo sitio, solo que la vida ha cambiado. Lo que ha muerto es nuestra propia vida. La función de la voluntad sigue, aunque renovada por Dios. A partir de ahora, la voluntad es movida por la nueva vida. La obra del Espíritu Santo Los creyentes que se han hundido en la pasividad y han sido esclavizados por no entender la obra del Espíritu Santo son en extremo numerosos. Estos son algunos de los malentendidos más comunes. 1. Obedecer al Espíritu Santo Los creyentes piensan que Hechos capítulo 5 versículo 32 sugiere que han de obedecer al Espíritu Santo. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pero fallan, según el mandamiento de la Biblia, en poner a prueba todos los espíritus por si son de la verdad o del error. 1. Juan capítulo 4 versículos 1 y 6 En vez de ello, aceptan que todo espíritu que va a ellos es el Espíritu Santo. Creen que esta obediencia ha de ser agradable a Dios. Lo que no saben es que la Escritura aquí no nos enseña a obedecer al Espíritu Santo, sino a obedecer a Dios el Padre por medio del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 5 versículo 29, los apóstoles, cuando fueron interrogados por parte del consejo, replicaron que ellos habían de obedecer a Dios. Si alguno hace objeto de su obediencia a Dios el Espíritu y se olvida de Dios el Padre, tiende a obedecer al Espíritu que hay en él o alrededor de él, en vez de obedecer por medio del Espíritu Santo al Padre que está en el cielo. Esto le hará emprender el camino hacia la pasividad y además proporcionará a los espíritus malignos la oportunidad para la falsificación. El sobrepasar los límites de la palabra de Dios introduce innumerables peligros. 2. El régimen o soberanía del Espíritu Santo. Recordemos nuestra discusión pasada sobre la forma en que Dios rige nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo y cómo nuestro espíritu rige sobre nuestro cuerpo o la persona entera a través del alma o la voluntad. Esto puede sonar muy simple, pero la implicación espiritual es enorme. El Espíritu Santo influencia nuestra intuición solamente para hacernos conocer su voluntad. Solo llena nuestro espíritu y nada más. Él nunca controla o llena nuestra alma o cuerpo directamente. Este punto debería tenerse muy en cuenta. No deberíamos, por tanto, esperar que el Espíritu de Dios piense por medio de nuestra mente, sienta a través de nuestra emoción o decida mediante nuestra voluntad. Da a conocer su voluntad a la intuición de nuestro espíritu, a fin de que nosotros mismos podamos pensar o decidir por medio de nuestra voluntad. Él da a conocer su voluntad a nuestra intuición a fin de que nosotros podamos pensar y sentir y obrar en conformidad con su voluntad. Es un grave error pensar que hemos de ofrecer nuestra mente al Espíritu Santo para que Él piense por completo a través de ella. La verdad es que Él nunca utiliza la mente del hombre directamente en vez del hombre. Nunca le pide que se ofrezca a sí mismo pasivamente a Él. Lo que Dios quiere es cooperación con Él. No obra para el hombre porque incluso su movimiento al obrar por Él podría ser apagado por el creyente. Nunca fuerza a nadie a hacer nada. El Espíritu divino tampoco controla directamente el cuerpo del hombre. Si éste desea hablar tiene que hacer entrar en actividad la boca para andar sus propios pies para trabajar sus propias manos. El Espíritu de Dios nunca interfiere en el Espíritu del hombre que es la nueva creación de Dios. No usa ninguna parte del cuerpo humano aparte del consentimiento de la voluntad de este último. Es más incluso si el hombre está dispuesto Dios no ejercita ninguna de las partes del cuerpo en lugar de él. El hombre debe ser siempre su propio dueño. Ha de ejercitar todo su cuerpo. Esta es la ley de Dios que Él no puede infringir. Decimos con frecuencia que el Espíritu Santo gobierna sobre el hombre. Por esto entendemos que el Señor obra en nosotros para hacernos obedientes a Dios. Pero si creemos que significa que Él controla directamente todo nuestro ser, estamos en un error completo. Podemos distinguir aquí mismo si la obra es del Espíritu Santo o de los malos espíritus. El Espíritu Santo nos reviste para que demos testimonio de que pertenecemos a Dios, en tanto que los espíritus malignos manipulan a las personas para transformarlas en robots. El Espíritu de Dios pide nuestra cooperación. Los espíritus malignos buscan el control directo. De ahí que sea fácil ver que nuestra unión con Dios es en el Espíritu y no en el cuerpo y el alma. Si entendemos mal esta verdad y esperamos que Dios mueva directamente nuestra mente, emoción, voluntad y cuerpo, estamos abriendo la puerta a la falsificación de los espíritus malignos. Aunque el cristiano no debería seguir su propio pensamiento, sentimiento o preferencia. Sin embargo, después que ha recibido revelación en su espíritu, debería ejecutar con su mente, emoción y voluntad la misión o carga que le ha llegado al Espíritu. La vida espiritual Entre los diversos malentendidos relacionados con la vida espiritual podemos encontrar los siguientes. 1. Habla El texto usado es Mateo capítulo 10 versículo 20. No sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre el que habla en vosotros. Los cristianos con frecuencia asumen que Dios va a hablar a través de ellos. Algunos se imaginan que mientras están entregando un mensaje en una reunión, no deben emplear su mente y voluntad, sino simplemente ofrecer sus bocas pasivamente a Dios, dejándole que Él hable a través de ellos. Es innecesario decir, sin embargo, que las palabras de Jesús referidas en este pasaje particular han de ser aplicadas sólo al tiempo de persecución y de prueba. No sugiere que el Espíritu Santo haya de hablar en vez del creyente. La experiencia de los apóstoles Pedro y Juan en el concilio cumple esta predicción. 2. Guía Los santos no se dan cuenta de que este versículo se refiere de modo específico a las experiencias del pueblo terrenal de Dios, los judíos, durante el reinado del milenio, cuando no habrá falsificaciones satánicas. Sin percatarse de este hecho, ven la guía sobrenatural en una voz que es la forma más elevada de guía. Se consideran más espirituales que el resto y por ello reciben la guía sobrenatural de este tipo. Ni escuchan a su conciencia ni siguen su intuición, meramente esperan en forma pasiva la voz sobrenatural. Estos creyentes creen que no tienen necesidad de pensar, ponderar, escoger o decidir. Simplemente, lo que han de hacer es obedecer. Permiten a la voz que sustituya a la intuición y a la conciencia. Y la consecuencia es que a. no utilizan su conciencia, b. Dios no les habla para la obediencia automática, c. los espíritus malignos se aprovechan de la oportunidad y sus voces sobrenaturales sustituyen a la acción de la conciencia. Penn Lewis, War on the Saints, p. 121. El resultado es que el enemigo gana más terreno en el creyente. Y, a partir de este momento, el hombre no es influenciado por lo que siente, por lo que ve, o por lo que dicen los demás, y se cierra a toda pregunta y no va a razonar. Esta sustitución de la acción de la conciencia por la guía sobrenatural explica el deterioro de los estándares morales de las personas que tienen experiencias sobrenaturales, porque han sustituido realmente su conciencia por la guía de los espíritus malignos. No tienen la menor idea de que su estándar moral ha sido rebajado, pero su conciencia ha sido cauterizada por el cese deliberado en escuchar su voz, y por escuchar las voces de los espíritus malignos en cosas que deberían ser decididas por la conciencia con respecto a si son buenas o malas. 3. La memoria texto Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 14 versículo 26 Los cristianos no se dan cuenta de que este versículo significa que el consejero va a iluminar su mente para que ellos puedan recordar lo que el Señor ha dicho. Ellos, en cambio, piensan que les instruye a que no hagan uso de su memoria porque Dios les hará recordar todas las cosas. En consecuencia, permiten que su memoria degenere en la pasividad. No ejercitan su voluntad a recordar. ¿Y cuál es el resultado? A. El hombre no hace uso de su memoria. B. Y Dios no la usa porque Él no lo hará aparte de la cooperación del creyente. C. Los espíritus malignos la usan y reemplazan sus actividades en lugar del uso voluntario de la memoria por parte del creyente. Penn Lewis, War on the Saints, p. 121. 4. El amor. Texto. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos capítulo 5 versículo 5. Algunos entienden esto mal, como si significara que ellos no han de amar, sino dejar que el Espíritu Santo les proporcione el amor de Dios a ellos. Piden a Dios que ame a través de ellos. Que el amor de Dios les sea proporcionado en abundancia, de modo que queden llenos del amor divino. Ellos ya no han de amar porque a partir de entonces es Dios el que ha de hacerlos amar. Cesan en el ejercicio de su facultad afectiva y permiten que esta función se hunda en una parálisis total. El resultado es que a. El creyente mismo no ama. B. Dios no va a conceder su amor sobrenatural sobre él prescindiendo del hombre o de la operación de su afecto natural y por ello C. Los espíritus malignos sustituyen al hombre y expresan su amor u odio a través de él. Y una vez el hombre ha abandonado el uso de su voluntad para controlar su afecto, los espíritus malignos ponen su amor fraudulento en él. A partir de entonces se comporta como si fuera de madera o de piedra frío y muerto a todos los afectos. Esto explica por qué es difícil acercarse a muchos creyentes por más que sean santos. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice el Señor Jesús. Marcos capítulo 12 versículo 30 Ahora bien, ¿qué amor es este? O sea, ¿de quién es el corazón, mente, alma y fuerza de que se trata aquí? Se trata naturalmente del nuestro. Nuestra vida natural debe morir, pero estas dotes naturales y sus funciones permanecen. 5. Humildad Texto Porque no nos atrevemos a contarnos ni compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Segunda a los Corintios capítulo 10 versículo 12 y siguientes. Los creyentes interpretan mal este largo pasaje desde el versículo 12 al 18 como si nos llamara a escondernos hasta el punto de que habríamos de dejarnos sin consideración alguna para nosotros mismos. Algo que Dios sin duda nos permite. No hay pocos casos de humillación propia que no son otra cosa que una pasividad disimulada en lo esencial. La consecuencia es A. El creyente se anula a sí mismo. B. Dios no le llena. Y C. Los espíritus malignos explotan su pasividad para hacerle inservible. Cuando el cristiano que se ha rebajado a sí mismo de esta forma está bajo la penetración enemiga su ambiente le parece enteramente oscuro sin esperanza desolado. Da la impresión de estar muerto y frío abatido melancólico a todos los que se ponen en contacto con él. Fácilmente se desanima y este es su estado constante. En los momentos decisivos abandona la lucha y se retira dejando a los otros en la estacada. La obra de Dios no es demasiado importante para él. En su habla y en su obra trata de esconderse, pero esto sólo manifiesta su yo aún más, algo lamentable para el que es verdaderamente espiritual. Debido a su excesiva falta de consideración de sí mismo, está ahí sin hacer nada, simplemente observa cuando hay tan gran necesidad en el reino de Dios. Da muestras de su perpetua incapacidad, desesperanza y sentimientos lastimados. Aunque puede considerar que esto es humildad, no se da cuenta de que es la obra de los espíritus malignos. La verdadera humildad puede mirar a Dios y seguir adelante. Las órdenes de Dios Sabemos que, además de la voluntad del hombre, hay otras dos voluntades totalmente antagónicas en el mundo. Dios nos llama a obedecerle y a resistir a Satanás. Dos veces en la Biblia vemos que se mencionan estos dos lados. Uno, someteos a Dios, exhorta a Santiago y luego dice inmediatamente y resistid al diablo. Capítulo 4 versículo 7 Dos, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Manda Pedro y a continuación encarga a los lectores resistid al diablo, firmes en vuestra fe. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 y 9 Esta es una verdad equilibrada. El creyente debe aprender a someterse a Dios en todas las cosas y reconocer que lo que Él ordena es lo mejor para Él. Aunque sufre, de buena gana se somete a la voluntad de Dios. Esto, sin embargo, es sólo la mitad de la verdad. Los apóstoles entendían el peligro de la unilateralidad. Por ello creían que era apropiado advertir al cristiano que resistiera al diablo una vez se había sometido a Dios. Esto se debe a que hay otra voluntad además de la suya, la de Satanás. Con frecuencia, el diablo falsifica la voluntad de Dios, sobre todo en las cosas que nos suceden. Si no nos damos cuenta de la presencia de una voluntad distinta de la de Dios, podemos confundir la voluntad de Satanás con la de Dios y, por ello, caer en la trampa del diablo. Por esta razón, Dios quiere que resistamos al diablo en tanto que nos sometemos a Dios. La resistencia se hace por medio de la voluntad. Resistencia significa que nuestra voluntad se opone, desaprueba, hace frente. Dios quiere que ejercitemos nuestra voluntad, por lo cual nos exhorta a que resistamos al diablo. Él no va a resistirle por cuenta nuestra. Debemos usarla haciendo caso de la palabra de Dios. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Ya que sabemos que la voluntad de Dios es revelada en sus mandatos, el cristiano puede aceptar todo lo que le llega como si fuera voluntad de Dios. En este caso, no va a emplear su voluntad para escoger, decidir o resistir. Simplemente acepta quietamente todo lo que le llega. Esto suena bien y parece recto, pero contiene un punto falso. Reconocemos que la mano de Dios está detrás de todo y confesamos que nos hemos de someter plenamente bajo su mano. Pero el punto en cuestión aquí es más de actitud que de conducta. Si lo que nos sucede es la voluntad directa de Dios objetaríamos? Esto es una cuestión de la intención de nuestro corazón. Pero una vez hemos asegurado nuestra obediencia a Dios, deberíamos inquirir más allá. ¿Emana esto del espíritu maligno o se trata de la voluntad permisiva de Dios? Si es su voluntad ordenada, no tenemos objeción. Si es de otra forma, entonces nosotros resistimos juntamente con Dios. De ahí que esto nunca implica que tengamos que someternos a nuestro ambiente sin un examen y sin ninguna prueba diaria. Nuestra actitud permanece en la misma en todo momento, pero nuestra práctica solo se realiza una vez estamos seguros de la voluntad de Dios, porque ¿cómo podríamos someternos a la voluntad de Satanás? El cristiano no debería actuar como un ser sin cerebro arrastrado pasivamente por su ambiente. Debería examinar activa y conscientemente el origen de cada cosa, poner a prueba su naturaleza, entender su significado y decidir el curso que ha de seguir. Es importante obedecer a Dios, pero no ciegamente. Una investigación activa no es una señal de rebelión contra las órdenes de Dios, porque la intención de nuestro corazón sigue siendo la de sumisión hacia Dios. Únicamente queremos estar seguros de que en nuestra sumisión estamos verdaderamente obedeciendo a Dios. Una falta definida en la actitud de obediencia se deja ver en los creyentes de hoy. Aunque perciben la voluntad de Dios, sin embargo, no ceden a ella. Por el contrario, los que han sido quebrantados por Dios van a parar al otro extremo y aceptar sin vacilación todo lo que les sucede. la verdad se halla en el centro. Obedezcamos de corazón y aceptemos después de habernos asegurado de su origen. Qué triste, sin embargo, que muchos creyentes plenamente consagrados no disiernan esta diferencia. Estos cristianos, pues, se someten pasivamente a su ambiente y consideran que todo lo que les sucede es por orden de Dios. Esto da lugar a que los espíritus malignos los atormenten y los perjudiquen. Estos espíritus proporcionan un ambiente, sus trampas, con el cual entrampar al santo para que ejecute su voluntad. O bien, combinan las circunstancias para perturbarle. Los creyentes pueden entender esto mal, como si fuera lo que Mateo capítulo 5 versículo 39 manda cuando dice no resistáis al malvado. Sin recordar que Dios les llama a luchar contra el pecado. Hechos capítulo 12 versículo 4 Al vencer al ambiente estás venciendo al espíritu de este mundo. Los factores de este malentendido sobre lo que Dios ordena son a los creyentes no usan su voluntad para escoger y decidir B Dios ciertamente no les oprime con el ambiente y C los espíritus malignos utilizan las circunstancias ambientales como una sustitución de su voluntad pasiva en vez de obedecer a Dios estos creyentes en realidad están obedeciendo a los espíritus malignos los sufrimientos y la debilidad al haberse entregado plenamente a Dios el cristiano de modo natural admite que debe andar en el camino de la cruz y sufrir por amor a Cristo además reconoce la futilidad de su vida natural y desea ser débil a fin de poder ser fortalecido por el poder de Dios estas dos actitudes son dignas de elogio pero pueden ser utilizadas por el enemigo si no son comprendidas debidamente después de haber reconocido que hay algo de gran provecho en el sufrimiento el cristiano tras la consagración puede someterse pasivamente a todo lo que le llega sin hacer preguntas simplemente cree que está sufriendo por el Señor y que por ello es provechoso y digno de recompensa de lo que no se da cuenta es de que a menos que esté ejerciendo intencionalmente su voluntad tanto al aceptar lo que Dios destina como al resistir lo que procede del enemigo su aceptación pasiva de todo sufrimiento sin duda va a ofrecer una oportunidad excelente al espíritu maligno para atormentarle el sufrir de la mano del espíritu maligno y creer al mismo tiempo la mentira satánica de que su sufrimiento emana de Dios meramente da al enemigo el derecho de continuar el ataque la persona no se da cuenta de que el sufrimiento no procede de Dios sino que viene del hecho de que cumple las condiciones para la operación de los espíritus malignos todavía cree que está sufriendo por la iglesia y que puede completar lo que falta de las aflicciones de Cristo por amor a su cuerpo este cristiano se considera un mártir en tanto que de hecho es una víctima se gloría en estos sufrimientos pero constituyen síntomas de la invasión del adversario deberíamos notar que todas estas aflicciones que proceden de la obra de los espíritus malignos carecen de sentido y son inútiles aparte del hecho de que uno está sufriendo no tienen sentido alguno el espíritu santo no da testimonio a nuestra intuición de que proceden de dios si el creyente investigara un poco descubriría que él no tenía estas experiencias antes de haberse ofrecido al señor y haber escogido sufrir al tomar la decisión de modo automático acepta todos los sufrimientos como procedentes de dios aunque sean causados por el poder de las tinieblas ha cedido terreno a los espíritus malignos ha creído sus mentiras y como consecuencia su vida está marcada por sufrimientos irrazonables y sin sentido el conocer la verdad que se refiere a las obras profundas del espíritu maligno ayuda al individuo no sólo a vencer los pecados sino a eliminar aflicciones innecesarias también el hijo de dios puede haber caído en el mismo concepto erróneo respecto a la debilidad cree que ha de mantener una condición de debilidad para así poseer siempre la fuerza de dios porque no ha afirmado el apóstol pablo que cuando soy débil entonces soy fuerte segunda a los corintios capítulo 12 versículo 10 en consecuencia el creyente quiere ser débil para así poder ser fuerte no se da cuenta de que el apóstol no ha querido ser débil sino que meramente está refiriendo sus experiencias de cómo la gracia de dios le fortalece en la debilidad para el cumplimiento del propósito de dios pablo no ha deseado esta debilidad con todo dios le ha fortalecido en ella pablo no está tratando de persuadir al creyente fuerte a escoger a propósito ser débil a fin de que dios pueda fortalecerle después simplemente está mostrando al creyente débil el camino a la fortaleza escoger la debilidad y elegir el sentimiento cumplen los dos los requisitos para la operación de los espíritus malignos ya que al hacerlo la voluntad del hombre es colocada en el lado del enemigo esto explica por qué innumerables hijos de dios que gozan de buena salud al comienzo están diariamente debilitados después de que deciden ser débiles la fuerza que esperaban no surge pronto pasan a ser una carga a los demás son inútiles en la obra de dios esta elección no lleva consigo el poder de dios más bien lo que hace es proveer a los espíritus malignos terreno para que ataquen a menos que estos santos resistan de modo persistente su debilidad van a encontrar una debilidad prolongada el punto vital lo que hemos descrito puede aplicarse de modo primario a los casos serios muchos otros no han llegado a estos extremos el principio implicado es sin embargo el mismo para todos el diablo no deja de actuar siempre que hay pasividad en la voluntad o un cumplimiento de sus condiciones de trabajo aunque algunos cristianos no hayan escogido específicamente sufrir o ser débiles sin embargo sin darse cuenta ellos mismos se han hundido en la pasividad cedido con ello terreno al enemigo y caído en una situación peligrosa que todo el que tenga esta experiencia se pregunte si ha cumplido los requisitos para la operación de los espíritus malignos esto le salvará de muchas ocurrencias fraudulentas y muchos sufrimientos innecesarios sabemos sabemos que el enemigo hace uso de la verdad sin embargo la distiende más allá de sus límites cuál de las siguientes cosas no es verdad negarse a uno mismo su misión esperar las órdenes de Dios sufrimiento y así sucesivamente a pesar de todo los espíritus malignos explotan la ignorancia del creyente de los principios de la vida espiritual para desviarle hacia el cumplimiento de los requisitos para su operación si fallamos en juzgar el principio subyacente en toda enseñanza por lo que respecta a cubrir las condiciones del espíritu santo o las de los espíritus malignos nos veremos engañados toda distensión de la verdad es muy precaria tengamos mucho cuidado a este respecto a estas alturas deberíamos estar familiarizados plenamente con la distinción básica entre la obra de Dios y la de Satán a Dios quiere que el creyente coopere con él al ejercer su voluntad y usar todas sus capacidades para estar lleno del espíritu santo pero que b con miras a facilitar su obra el espíritu malvado exige del creyente que sea pasivo en su voluntad y niegue el uso de alguna parte de sus capacidades a todas ellas en el primer caso el espíritu de Dios llena el espíritu del hombre y le imparte vida poder liberación ampliación renovación y fuerza para que el hombre pueda verse libre y sin trabas en el segundo caso Satanás ocupa los órganos pasivos del hombre y si no se le ha notado sigue destruyendo su personalidad y voluntad al reducirle a un muñeco subyugando su alma y cuerpo y dejándole atado oprimido desolado y encarcelado el espíritu santo capacita al creyente a conocer la voluntad de Dios en su intuición de modo que pueda entenderla después con su mente y llevarla a cabo libremente al ejercer su voluntad el espíritu satánico sin embargo pone a la persona bajo la opresión de poderes externos que le parecen al hombre que representan la voluntad de Dios y le obliga a obrar como una máquina desprovista de pensamiento o decisión hoy muchos de los hijos de Dios han caído sin darse cuenta en la pasividad su voluntad y mente cesan de funcionar de ahí que experimenten sufrimientos indescriptibles del mismo modo que hay leyes para todo en el reino de la naturaleza también hay leyes para todo en el reino espiritual ciertas acciones producen ciertos resultados Dios que establece estas leyes él mismo las respeta todo el que infringe una de estas leyes voluntaria o involuntariamente tiene que cosechar las consecuencias correspondientes pero si el hombre ejerce su voluntad mente y fuerza para cooperar con Dios su espíritu va entonces a trabajar porque esto es también una ley si aún no eres parte del canal deseando de Dios suscríbete ahora mismo dale click a la campanita y activa las notificaciones así podrás estar enterado de los nuevos videos que iremos subiendo y activa las notificaciones y activa las notificaciones y activa las notificaciones de la campanita y activa las notificaciones y activa las notificaciones